Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarles algo de lo que ingresó de la línea WEMS Algo que no se ve mucho en el mercado Pero que lo están usando bastante Esto Que es un spinner para dorado Es un señuelo que viene con plomo Para que profundice En este caso vemos con un pulpo de goma Pero también lo ve con flecos de goma Anzuelos para dorado Y cucharas grandes giratorias arriba Girando para un mayor movimiento Y mayor atracción al pescado Se usa mucho para dorado Imaginá dorado grande Todo lo que es la zona del norte argentino Mucho Concordia lo que dicen también Está muy bien catalogado ahí en esa zona de Concordia En 60 gramos, 80 gramos, 100 gramos Y hasta 120 gramos Para aquellos que quieren un río alto Y tienen que profundizar bastante Porque está bueno porque baja muy bien Y después en general Ahora también se están pescando muy bien trucha Están pescando salmones del río Tenemos lo que son cucharas Tobi Que tenemos a partir de 40 gramos 40 gramos, 60 gramos Pide 28 gramos también En diferentes colores Cucharas Nobi Como es este formato Que vienen pintadas en colores O puede venir lisa Como en este caso Por ejemplo esta Después Obviamente la usan para trucha Pero también la pueden usar para dorado Esto por ejemplo Que es una cuchara anti enganche Es similar a la conocida Johnson Viene con un alambre sobre la muerte del anzuelo Para pescar mucho en zona de palo Pero la verdad que están muy buenas Y al ser de este sistema en metal Lo que hace mucho es que deslice mejor en la boca el pescado Entonces ayuda a la clavada más eficiente Y después hay algunos señalitos que son más tarucheros Como el clásico Oreno Vienen en diferentes tamaños Desde el tamaño 1, 2 y 3 El modelo croquet Es un señorito que profundiza un poco más Cucharitas por ejemplo Condulantes más chiquitas también Más que nada para las pecas de trucha El clásico Cuchara giratoria con un pulpito Para pesca de taradiras Como un buzzer también Una hélice giratoria con un anzuelo anti enganche Y un plomito Y esto por ejemplo que es un caimán Que lo usan mucho para pescar a veces Truchas haciendo trolling O en este caso es un señalito que lo pueden usar también Para pescar dorado Así que bueno tenemos mucha variedad Hay más cucharas Tenemos muchos colores En pesos Para lo que es la pesca del sur La verdad que tenemos un montón Y tenemos incluso otras barcas también En las que son cucharas circulantes Cucharas giratorias Queríamos mostrarles más que nada Esto es un beso fresco Y que no hay mucho en el mercado Que son los spinners Así que bueno cualquier cosita Tienen nuestros datos al pie de la pantalla Cuando hacen nos escriben Nos escriben por WhatsApp Nos escriben por Facebook Por Instagram Vemos diferentes canales de comunicación Así que bueno aprovechen Esto no se dio muy seguido Así que pueden venir acá al local Preguntarnos por esto Asesorarnos en la pesca del sur también Ya que les comentaba lo que son cucharas Y lo que es en general señoritos Tenemos un montón de marcas Para Taralira Para ahora que está de moda El Ultralight Hay muchas cucharitas De la marca WEMS Para Ultralight Ya sea giratorias o indulantes Así que aprovechen a Subberman